suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo primero dando la enhorabuena a nuestras campeonas por la victoria hoy a domicilio por cero goles a tres ante eterno rival de real madrid sentenciando prácticamente la liga dominio total de cabo a rabo de nuestras campeonas al equipo feminino de real madrid fueron tan superiores nuestras campeonas es que han pasado por encima de ellas también quiero dar la enhorabuena a nuestro equipo de fútbol sala que se ha proclamado hoy campeón de la copa de españa ganando al pozo murcia por penaltis tras empatar a tres por estas cosas los culés decimos que el barça es el mejor club del mundo en los madridistas que estés diciendo vaya tontería sin el fútbol no ganáis nada lleváis tiempo sin sin ganar nada nada importante ninguna champions y tal pero un club no es solamente el equipo masculino de fútbol el mejor club del mundo es el barcelona que está claro que es el barcelona no ganan solamente del fútbol ganan el fútbol masculino el femenino baloncesto hockey balonmano etcétera así que el barça es el mejor club del mundo queda claro vamos con la actualidad de barcelona tema joao félix y joao cancelo ojito con los dos jugadores portugueses el fichaje de joao cancelo está muy avanzado con el manchester city todo lo contrario que el fichaje de joao félix el atlético de madrid no para de poner pegas al barcelona es más exige que el barça compre a joao félix en verano o si no lo va a vender a otro club no acepta otra sesión yo es que no paro de flipar con la gestión del atlético de madrid con joao félix en vez de facilitar otro año más de sesión al delantero portugues al barça ponen pegas si el joao no quiere ver ni en pintura y el problema lo tienen ellos el atlético de madrid no nosotros el barça os digo una cosa yo soy la porta y les devuelvo a joao félix en verano y a ver qué hacen que se lo coman con papas ahí lo dejo seguimos con la última hora de nuestro barcelona así destroza nuestro presidente la porta a canal real madrid por adulterar la competición brutal vamos a escucharlo como no la actitud del real madrid por el tema arbitral porque la última vez que hablamos usted estaba enfadado con esto bueno y sigo y sigo pues muy en ese sentido por supuesto enfadado e indignado pues es una vergüenza lo que hace madrid televisión yo creo que deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol porque eso sí que es influenciar intentar influenciar en los árbitros cada semana cada dos por tres entienden el comité técnico de árbitros no no haga una una bueno ya se han pronunciado ya se han pronunciado una acción legal porque es que bueno yo creo que lo deben estar estudiando porque no creo que esto se pueda permitir mucho más tiempo imagínate que nosotros en nuestra tele estuviéramos todo el día así 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 ahí tienen un ya ya habríamos si no no ya nos hubieran vamos criminalizado y y sancionado yo creo que por supuesto que merece una sanción y vamos no 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 estoy nada de acuerdo en cómo está actuando madrid televisión en este tema porque además puede adulterar la competición sigue compensando lo que la que la competición tiene un punto de adulteración por esto a ver lo que sí que pienso es eso sí que puede si no se toman medidas pueden adulterar la competición o sea ya lo dije en su momento es que no para no es decir no no paran hoy por hoy con el madrid no hay buena relación no hay buena relación porque han comparecido en el caso de greira y en este sentido yo creo que que vamos es una es una aberración lo que están lo que están haciendo y además que han pedido pues que se extienda la instrucción cuando no hay nada no han encontrado nada porque no hay nada y que nuestra versión es la que es y las versiones contradictorias o las versiones que se han lanzado no se han podido probar de ninguna manera porque no existe porque aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral y con informes y vídeos aportados como prueba y ahí comparecen y lo que quieren es mantener esto vivo para poder ir diciendo lo que ellos de alguna manera van predicando que es el barça quien intenta influir los árbitros cuando ellos es lo que están haciendo y es ese doble juego que hacen que yo puesto no lo encuentro correcto su teoría es que quieren mantener vivo el caso en negre ya lo más vivo posible para seguir machacando a los árbitros diciendo que el que influye es el barça se les ve el plumero está clarísimo en cambio con la superliga sí que tienen que ir un poco de la mano con el madrid bueno eso es un tema ya de un tema yo diría y más económico o de intereses económicos que ahí nosotros pues estamos porque al barça le interesa le interesa en ese sentido el barça gracias a que se ha ganado en la corte de luxemburgo tenemos un derecho de crédito sobre uefa hoy por hoy porque si hubiéramos empezado esa competición ya en dos años hubiéramos ingresado mucho dinero ya no quiero decir la cifra porque oscila según las interpretaciones pero que es mucho dinero y esto de momento ya lo tenemos y es una competición que ahora ya veremos cómo evoluciona pero pensad que será una competición muy atractiva que yo creo que empezará en el 2025 y que ahí pues si la resistencia de dos clubes como el barça y el madrid frente a los que hicieron la estampida y a uefa pues ha dado resultados y la prueba está que la corte de luxemburgo de juventud nos ha dado la razón y se puede organizar esa competición hay dinero para organizarla porque hay fondos que quieren pues financiarla estamos hablando de mucho dinero para los clubes y esto llevaría a la sostenibilidad de los clubes de fútbol en europa que hoy por hoy sabéis que hay muchas diferencias los clubes de estado están dominando el mercado futbolístico y nos encontramos al menos nosotros que ir al mercado para de alguna manera fichar a jugadores mediáticos como decíamos antes bueno pues eso es muy complicado porque se pagan cifras astronómicas y es dinero que producen en los estados y son clubes que tienen más de 40 jugadores que el fair play pues lo salvan de muchas maneras distintas pero lo van salvando y esta competición pues también estaría más regulada y más acorde a las posibilidades de cada uno de los clubes y que pudiéramos competir en condiciones de igualdad ¿Habéis escuchado cómo ha dejado el ridículo nuestro PESI a los cavernarios de cada Real Madrid? Por cierto, nuestro PESI Dan Laporta ha confirmado que ha rechazado una oferta de 200 millones de euros por la Min Jamal ¡Vamos a escucharlo! Nos venen ofertas por jugadores como la Min Jamal que es un geni que ha oclusionado de una manera extraordinaria por muchos millones de euros se publicaba 200 millones y hemos dicho que no hemos dicho que no porque confiamos en el niño confiamos en este jugador confiamos en su projección esportiva 200 millones ha rechazado nuestro PESI por un jugador de 16 años que está por hacer 200 millones de euros hay que valorar eso ¡Claro se vamos con el temazo principal! Se acaba de confirmar en mi opinión la mayor bofetada de la historia del Barça a Real Madrid El club acaba de tomar la decisión de registrar a nuestros 4 cracks canteranos como jugadores de la primera plantilla para la próxima temporada La Min Jamal Ubar C Mark Yu y Héctor Ford ¿Habéis visto la bofetada histórica que acaba de dar Barça a Real Madrid? 4 cracks canteranos que van a formar parte de la próxima temporada La primera plantilla un valor de mercado brutal Internacionales con España y el Madrid sin ningún canterano Forza Barça el mejor club del mundo Muchas gracias amigos culés y nos vemos en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!